25 de febrero de 1998, Syracuse, Nueva York. Suzette estaba cocinando un plan. Preparar una buena cena para un nuevo novio. Y esta cocinera tenía todos los ingredientes necesarios. No solo será la mejor comida de tu vida, sino que será la mejor noche de tu vida. Suzette siempre era el plato más picante en la cocina. También su comida pecaba de ser demasiado picante. Todo está en las especias. Tienes que oler, solo oler. Todas son importadas de la India. Lo que hace a la comida picante son los capsinoides. ¡Qué aroma! Es estimulante. Esa molécula en particular estimula los neurorreceptores del cuerpo y generará una respuesta inflamatoria. El nuevo pretendiente de su sed tenía asma. Brett pensó que esto lo haría ver débil, así que lo mantuvo en secreto. Unos toques de su inhalador y estaría bien. ¿Podemos obviar la cena? No, te lo dije. Ve a sentarte. Brett estaba obligado a probar su comida antes de dar rienda suelta a sus impulsos corporales. Huele esto. Huele. Pero esta sería la última cena de Brett. ¿Estás bien? Bien, muy bien. Cuando hueles especias en lugar de comerlas, van directamente a los alveolos pulmonares y pasan muy rápido al torrente sanguíneo. Quiero que huelas esto. No, inclínate y huélelo. Dios mío, es increíble esto, ¿no? El pollo excesivamente condimentado desató a la madre de todos los ataques de asma y para empeorar las cosas, el inhalador de Brett se agotó. ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Cuando inhalas algo a lo que eres alérgico, se liberan sustancias como las histaminas, lo que genera la producción de mucosidad. Si se libera demasiada histamina, se puede tener una respuesta incontenible que puede ser potencialmente fatal, porque uno puede dejar de respirar. ¡Oh, mi Dios! ¡Deja de hacer eso! El intento de su sed de atraer a su nuevo hombre con sus cualidades culinarias tuvo resultados desastrosos. ¡Oh, mi Dios! ¡Está muerto! En lugar de comer, Brett se convirtió en comida para llevar. Manera de morir, número 657. Una muerte picante.